He estado mirando el tema del testamento y hay un par de donaciones. Pero vamos, es todo muy sencillo. Al no tener hijos, la única heredera eres tú. ¿No se lo vas a decir? ¿El qué? Félix tiene que saberlo. ¿Qué es lo que tengo que saber? Estoy embarazada. ¿Cómo embarazada? Como lo oyes. Arturo nunca me acompaño en esto. Me veía mayor, ella eres tú. Pero llevo un tiempo haciendo unos tratamientos carísimos de fertilización a base de placenta de beluga, células madre y quesipatatines y balazán. Y el caso es que estoy de tres meses. Un milagro.